y qué tal salvajes de la cocina cómo vamos soy el chef juan rodríguez y hoy te voy a enseñar a preparar unos exquisitos fríjoles con patica de cerdo unos fríjoles rancheros que van a quedar de locura así que no te desconectes ni un segundo para esta receta usaremos dos libras de fríjol rojo o zaragoza recuerda en lavarlos muy bien usaremos patica de cerdo codillo y carne de cerdo cortaremos la patica y la carne de cerdo para llevar la cocción con los fríjoles utilizaremos para la cocción de nuestros fríjoles unas tres o cuatro ramas de soya larga la cual cortaremos muy bien y usaremos dos zanahorias medianas ralladas en una olla exprés con agua previamente caliente colocaremos nuestros vegetales colocaremos sal marina pimienta negra y comino recién molido seguido agregaremos nuestros cortes de cerdo seguido agregaremos nuestro fríjol rojo o zaragoza revolveremos un poco pondremos la tapa de la olla exprés y dejaremos cocinar durante 45 minutos a una hora no olvides suscribirte dale click a la campanita y haz parte de esta gran familia de salvajes de la cocina para nuestro sofrito criollo llevaremos un sartén con aceite achotado una pasta de ajo la cual procese con aceite achotado por eso tiene este color los vegetales para nuestros fritos serán tomate chonto cebolla larga y cebolla roja revolveremos un poco y haremos cocinar a fuego bajo por 25 minutos quiero enviar un saludo muy especial para juan muriel en norwood un abrazo papá los 15 minutos activa nuestro sofrito criollo agregaremos pimienta negra y sal marina y esto ya está listo señores llevaremos un bol y conservaremos agregaremos salchicha ranchera haremos unos cortes en diagonal para que la salchicha quede muy bien asado y asaremos en un sartén con un poco de aceite a fuego lento pasados unos minutos cuando nuestras salchichas estén bien asadas cortaremos en diagonal pasados 50 minutos señores ya nuestros fríjoles están listos pasar a una olla más grande para poder revolver muy bien en este punto agregaremos tres cucharadas muy generosas de sofrito criollo media panela revolveremos muy bien y dejaremos a fuego bajo por unos minutos agregaremos dos masitos de su majestad el revuelto cilantro fresco y cebollín chino picaremos muy bien con un solo corte para que no se oxide y agregaremos a nuestros fríjoles agregaremos el revuelto finalmente picado la salchilla ranchera revolveremos un poco y esta delicia estará lista para servir bueno salvajes servimos nuestros fríjoles terminaremos con salchilla ranchera sofrito criollo y mucho cilantro fresco bueno salvajes a deleitarse con esta belleza esto fue todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo quédate en casa